Si eres un jugador de fútbol y si tú eres un jugador de fútbol y vas de cara a la portería pero tú solo miras al balón y solo corres y miras al balón es más difícil marcar el balón porque si le levantas la cabeza vas a ver que tienes un compañero ahí vas a ver que el portero a lo mejor está de ese lado vas a ver muchas cosas y si juegas con equipo vas a tener muchas más posibilidades de marcar ese balón y en juegos es un poco lo mismo sentarte en un ordenador y hacer un juego y publicarlo en la App Store muy difícilmente incluso si sois dos o tres y solo haces eso eso va a dar pocos frutos seguramente la primera vez entonces es una cuestión de abrirse a todo de escuchar todo, de aprender todo, de aprender los otros errores de tener la big picture en front of you y a partir de ahí pues seguramente el gol también lo vas a fallar pero la segunda vez que ataques a lo mejor ya matas o ya has bajado y el tercero ya alianza pero es un poco su idea and I'll say that the easiest way to become a game designer when you're working on your game is to have other people play it, play testing and listen to them because don't be shy and don't be afraid of criticism or what they'll say as early as possible have other people play it and they'll help you improve your idea and that's the key to success because no matter how good a designer you are you have one way of thinking and other people will kind of help you realize that maybe that arrow should be a little bit differently than their experience or maybe the mechanic could be a little more fun if it was quicker. and things like that so play testing really is the key to almost becoming a game designer without trying because you let the team is going on with the same thing so it may be okay and things like that so play and things like that you give you people we must have and things like that you said and things like that there's a thing there's a connected